Ehm, gente, pasamos de uno a otro, eh, hoy me ha dado por robarle contenido a todo el mundo, bueno, no sé para qué digo la palabra robarle, porque la gente ya se va a poner a decirme cosas, es que le quitas contenido a los demás, no, tengo el permiso de todo el mundo de reaccionar a sus vídeos, porque son buena gente, charla de bendita afición con Jesús Colino, de las, a ver qué nos tiene que decir mi gente, pero lo que sí os quiero decir yo antes de nada es suscribiros a bendita afición roja y blanca, gente, darle like al videíto por si lo queréis ver, no sé si lo llegaremos a ver entero, pero, eh, suscribiros ahí, si queréis verlo vosotros, pues lo, lo veis, listo está, dice, esta noche, eh, cuando le apetece trabajar, ya se parece a drivales y todo, hombre, a ver, tenemos este vídeo, eh, bueno, la gente que lo vea en vídeo tiene este, que es la primera parte, el otro, el siguiente, que es la siguiente parte, luego todo lo de Gallagher, luego todo lo de Sorlo, luego todo lo, tenemos un montón de cosas hoy, chavales, eh, hoy directito guapo, eh, hoy directito guapo, eh, la verdad, venga, vamos allá. Te mirabas, Ángel, estabas diciendo, el mercado de la lentilidad. No, nada, eh, vamos, yo también lo he defendido, o sea, que decimos. ¿Cómo le salvas? Por Francia. Hola, ¿qué tal? Ah, vale, aquí saluda Francia. Que van a llegar los... Como decir, es pensar, mira. Vale, esto. La gente estuvo en el aeropuerto en Italia esperando. Vale, eso ya lo sé, eso ya lo he visto. Se me ha jodido porque yo lo tenía en un punto en el que empezaban a hablar con Jesús. Hay que ponerle... A ver, las cosas que las operaciones son complejas. Jesús, ahora, ¿qué sensación tienes del mercado al día 31 de julio? Me interesa mucho tu visión. Pues he cogido... Grande, Freddy, muchas gracias, eh. Gente, darle ahí un likecito al vídeo, hombre, darle al directito y suscribiros si no lo estáis, hombre. Haced como Freddy. Haced a la mitad lo que contaba y yo creo que efectivamente lo que tengamos el 31 de agosto será lo que haya que ponerle nota, pero me parece que el Atlético va muy tarde. Va muy tarde y yo además me ha sorprendido porque yo estaba convencido que tal y como terminó la temporada que antes de la Eurocopa, antes de que empezara la Eurocopa, iba a tener atados ya un par. No como el normal que ya estaba... No, no, ya, o sea... El normal y el delantero yo pensé que iban a estar. Y ya termina julio y... Es que van muy lentos. Y sobre todo por operaciones que tampoco entiendo que se demoren tanto. Yo entiendo que hay culebrones que, oye, pues ha pasado siempre. Dice, tú no duermes. Duermo, duermo, claro que duermo. Pero ahora en el mercado pues es cuando más trabajo tengo. Entonces, bueno, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilidad, no hay problema. Muchas gracias por darle al like, eh. Muchas gracias por darle al like. Eres por los que merece la pena esperar hasta el último día, pero... Por ejemplo, el tema de Hanscomi me sorprende. Hanscomi. Un mes y medio con él. Oye, si Efe no pide muchísimo, pues a otra cosa. O si estás regateando un millón, dos euros, o sea, dos millones, no se puede demorar esto dos meses. No se puede. Primer titular. No puedes estar dos meses para fichar a Hanscom. Cuidado, eh. Te digo. Si Efe no te lo vende, tienes que ir a por otro. Ya está. Además, Jesús, hablan de que las distancias ahora mismo todavía entre el Efe y el Atlético de Madrid son importantes. Ahora dicen que desde Holanda tienen 40 kilos. Dicen que no han pasado de 25 el Atlético de Madrid. Desde Holanda nos dicen que hemos hecho una oferta insultante. Y ya que empiezas con el tema... Están totalmente victimizados los de Holanda, eh. No, en verdad tienen razón, eh. Gente, sí o no, la prensa holandesa que vimos ayer de Telegraf, con dos As al final, ¿tiene razón diciendo que las ofertas son insultantes? Sí o no, gente, en el chat, por favor, sí o no. Eh, Juan, no lo sé. Eh, ayer, el otro día era... Era que... Porque dice, ¿cuánta probabilidad es a Hanco? Yo no digo porcentajes, pero yo te digo que está en la montaña rusa. Y que ya estaban diciendo sustitutos. Entonces, no lo sé. No le veo poca, pero tampoco le veo mucha. Un punto medio, ¿vale? Un punto medio. Sí, sí, no, dice Carlos. El Atleti ha ido a pagar la mitad por todos sus fichajes. Entre cubrir fichajes, dice, eh. Oferta ridícula, sí, sí. Ok. Planteo el debate, Hanco. Eh, yo no sé si la operación se va a poder hacer o no. Hoy sale el tema del Englet. Que yo no tengo información al respecto. El tema del Aport es imposible por el sueldo neto. Mi pregunta es, ¿qué debe hacer el Atlético de Madrid con el tema Genco? Hacer lo que dice Jesús, intentar cerrar la operación en próximas horas. Y si no, girar 180 grados hacia otra opción. ¿Os gusta el Englet? ¿Qué hacemos? Bueno, pues como lo veis. El Englet... Es que está... No, o sea, el Englet... No creo que sea lo que... No creo que mejore Hermoso, para empezar. Que yo creo que es lo que hay que buscar. Un fútbolista mejor que Hermoso. Creo que el Englet está un poquito de vuelta y de gran afición. Es que sería... Vamos, un fracaso rotundo que acabará. El Englet me imagino que vendría libre. Porque el Barça se lo quiere quitar de encima, me parece. Bueno. Bueno. Ha hablado hoy Mate del Englet diciendo que el Barça quiere evaluarlo. Porque os recuerdo que el Barça tiene al agujo lesionado. No sé para cuántos meses. Pero a mí lo que hablé con una persona de la que me fío mucho del Barcelona. Simplemente para que me pusiera al corriente de cómo estaba la cosa. Es que el Englet cobraba un pastón. Que el Englet cobraba un pastón y que la fórmula más fácil es una cesión. Pero claro, te iban a pedir a cambio facilidades con Joao si no llega Nico Williams como tiene toda la pinta. Entonces, ahí lo del Englet a mí se me cae un poco. Porque sí que es verdad que han empezado a hablar con diversos... Él me decía con el Barça y con el tema del Alnácer y con el tema de no sé quién y con el tema de no sé cuántos. Yo no voy a dar más nombres porque no me dedico a eso. Pero que han empezado a moverse la gente de la Leti como plan B a Janko. Así que por lo que digo, Janko, ¿tiene posibilidad de venir? Sí. ¿Pocas? No lo sé. ¿Muchas? Tampoco lo sé. Es un 50%. O sea, es un 50-50. Es como, un día aquí, sí, oh, Janko, ofensiva final. Otro día aquí, no, ofertas insultantes. El Feyeno no le está muy enfadado. Otro día... Sí, lo llevamos viviendo, ¿eh? Lo llevamos viviendo todo el verano con el tema de Janko. Entonces, no me puedo pronunciar con el tema de Janko porque no sé si mañana nos vamos a encontrar con alguna noticia nueva de Janko. O si nos vamos a encontrar con que ya el Atleti va por otro nombre en serio. ¿Sabes? No lo sé. Pero yo no había escuchado nada hasta hoy por la tarde, que lo he visto en redes. Ostras, sería un bajón. Sí, sí, sería duro. Ya, tío, yo el tema Janko, si estamos hablando de que la diferencia son 2, 3, 4... El inglés cobra 16 brutos, es decir, 8 millones netos, que no los cobra ni Griezmann. Cobra un millón más que Griezmann. O sea, lo del Barça con los contratos, qué clase de locura es, tío. Este hay que resolverlo rápido, que será, pues eso, variables, porcentajes, X, y si la diferencia son 15 millones y el feo no se va a bajar de 40 o no va a bajar de 37, pues lo siento mucho, pero no podemos estar hasta el 25 de agosto con 10 millones de diferencia por Janko y que al final no venga nadie. Pues es que, además, son operaciones, perdonad... A ver, a ver, a ver, a ver. Alguien vendrá. O sea, alguien vendrá. La cosa es... Si al final no se hace Janko, ¿cómo será el sustituto? Pero alguien vendrá, seguro, tíos. O sea, el central zurdo es impepinable. Hay que fijarlo, hay que ficharlo seguro, tíos. O sea, quiero decir... A ver, me sorprende que un periodista del AST diga esto. De que no se acabe fichando un central zurdo cuando ellos mismos saben que es una prioridad del mercado del Atlético de Madrid el central zurdo para sustituir a Hermoso. Pepe salibre, dice. Yo creo que está de Jansko o del posible central izquierdo, que yo no digo que sea Jansko o se habló de otros nombres, no sé, el que sea. O sea, es que son operaciones que ya se sabía que iban a necesitarse, hacerse, además, rápidamente, porque sabíamos que Hermoso no iba a continuar. Tú, lo de la vuelta de Hermoso, cuidado, eh. Cuidado, eh, lo de la vuelta de Hermoso, lo debatíamos hoy con Nuria y Juanchito con sus cábalas de enfermito del mercado. No me ha hecho dudar, pero he estado mirando el chat en ese momento y, ostras, es la que se puede liar si el Atlético de Madrid hace volver a Hermoso o puede ser gorda, eh. Se sabía que Hermoso no iba a continuar. Y llevamos, si no me equivoco, desde junio, ¿no?, que terminó la temporada ya el contrato con el Atlético de Madrid para firmar un central izquierdo. ¿Por qué el Atlético de Madrid, un equipo como el Atlético de Madrid, no puede firmar un central izquierdo? Es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo porque dices, bueno, dices el delantero y puedes poner de excusa lo que se ha puesto. No, es que Morata dijo en medio de la Orocopa que sí, que se quería quedar, que quería ganar títulos con el Atlético de Madrid y eso pudo truncar ciertos movimientos más ágiles para fichar un 9. Vale, vale, eso lo puedo comprar, que tampoco. Pero, joder, hay operaciones. La de un central, Lenormand, vale, bien hecho. Además se lleva atado desde hace tiempo, pero hace falta un central izquierdo. Eso tenía que estar ya aquí entrenando con el Atlético de Madrid 15 días. Hombre, 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 hombre. Centrocampista, sabíamos que si va a ir seguro. Factos de Ángel, eh. Sabíamos que ahí teníamos ciertas complicaciones desde la temporada pasada que Simeone pidió un 5. ¿Por qué no está el centrocampista ya en la plantilla del Atlético de Madrid? Es que no lo entiendo. Son cosas que, de verdad, o sea, yo tengo mucha paciencia, pero ya se me colma la paciencia. Antes de vacaciones, antes de vacaciones estabas súper tranquilo y has vuelto cañero. Porque yo pensaba... Yo, gente, sigo tranquilo. Como diría yo a Félix, que me pasa que el Atleti no ficha a nadie. Va, tranquilo, disfruto. Porque yo pensaba... No, a ver, estoy preocupado, pero que estoy tranquilo. Me ponéis más nervioso vosotros cuando venís aquí. Y es que no, 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 no. Pero tranquilidad, os entiendo, os escucho, os leo, aunque no os lean alto. Pero os entiendo perfectamente a todos los que penséis así. Pero yo estoy, la verdad, bastante calmado dentro del agobio que supone un mercado de fichajes. Sorprendentemente. Repito que en el tiempo que yo iba a estar de vacaciones yo pensaba que iban a caer esos dos fichajes. El del central izquierdo y el del medio centro. Yo lo pensaba. Yo tenía esa fe. Y por eso os he pedido muchas veces paciencia. No, que va a llegar, que va a llegar. Pero, joder, estamos a 31 de julio. Y no ha llegado ni una cosa ni la otra. Y yo puedo ver, perdona ya, y ya acabo. Franco, yo puedo estar un poquito con Jesús en lo que dice. Bueno, vamos a esperar ese gran fichaje que ahora todos tenemos en la cabeza, que nos están ilusionando con el tema Julián, para final de campaña. Vale, podemos esperar al 31 de agosto para que llegue la guinda del pastel. Pero, coño, hay cuatro o cinco fichajes que ya tenían que estar aquí desde hace tiempo. Totalmente de acuerdo. Factos. Sí, factos. Factos de Ángel, ¿eh? A ver, de mi opinión, yo creo que Hasco, el problema de Hasco es que están apretando tanto a los machos, que es que al final va a terminar como el caso de Doppik. Yo creo que están apurando tanto al máximo, exprimiendo tanto al equipo donde viene, que es que ellos mismos y al representante, que ellos mismos van a decir, joder, buscamos otra opción. Porque estamos esperándote, espérate, 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 sumamos, bajamos y vemos. Pero es que estás jugando a esa moneda de doble cambio. Y por el tema de Julián, yo digo, si Julián tiene que venir, pues mira, bienvenido sea, Julián tendría que venir. Pero yo creo que actualmente los equipos, fíjate, no somos los únicos, ¿eh? Pues voy a repetir que no somos los únicos en el Atlético de Madrid, ¿eh? Hay otros equipos que todavía está por ver qué van a tener. Están esperando a... Sí, Franco, pero, Franco, perdóname, pero mal de mucho, Consuelo de Tontos, no. Llegamos tres temporadas haciendo... Franco, por favor. A dos, bochón. Pero, Franco, Franco... Está tranquilo, así que empecemos a palmar. A ver, era un meme, se me quema, era un meme de una entrevista que hizo yo a Félix en un podcast en la que le preguntaban por cómo estaba de... Porque si le afectaba las críticas, no sé qué, decía, no, yo tranquilo, disfruto. O sea, era un meme, obviamente, no estoy tranquilo a nivel... Buah, estoy relajadísimo, vamos de puta madre, estoy nervioso, no sé qué concho va a pasar. Y yo hoy estaba ligeramente enfadado porque decía, tío, hoy habría sido la hostia anunciar a Lenormand. ¿Qué pasa, que Lenormand todavía no ha venido a Madrid? Pues, tío, anuncias a Lenormand y ya está, y ya le harán las fotitos y ya le harán la entrevista cuando venga, pero anúncialo, tío, calma las fieras. Ni Sorlott ni Gallagher están cerrados, ni Hancock ni mucho menos. Pero yo qué sé, tío, yo me he enfadado hoy, pero... Quiero decir, aparte del meme, en general estoy bastante, entre comillas, tranquilo. ¿Tengo mis momentos que me he enfado? Sí, como todos podemos tener. Pero la histeria en mí no se ha desatado, la verdad, no te voy a mentir. Déjame expresarme, yo no es que me defienda lo que está... Tepa, estoy de acuerdo contigo, pero no lo puedo decir. Siendo Berta ni Bucero, porque yo no defiendo a ninguno de los dos, porque no me gusta ninguno de los dos. Ninguno de los dos. ¡Franco sabe cositas de Carlitos Bucerito! Lo que están haciendo es fatal. Fatal, pero fatal. Escucha, pero que... Escucha, Franco, no personalices en Berta y Bucero. Personaliza en el club. Personaliza en el club. Lo que funciona en el club, en los jugadores, es Bucero y Berta. Sí, sí. Y de Ángel Gil y el otro no ponen la pasta. Uy, uy, peto. Peto, defensor de Bucero y de Berta. Esta no me la vi venir, ¿eh? ¡Esta no me la iba a venir! La firma, la firma. Decir ok o no, basta. Pero ellos mismos tienen que estar pensando en que el jugador interesa. Interesa. Sí. Si interesa, vete a por él. ¿Por qué ya no hacen directos con Wanker? Ocurrió algo. ¿Tú ves que Wanker haga directos? Esa es la primera pregunta. Una vez que ya le dices, ah, bueno, Wanker no hace directos. Pues entonces no hay nada más que hablar. No, no ha pasado nada, pero que no... Que no hace directos y ya está. Tiene otra forma de vida y tiene otra forma de ver su contenido y ya está. Siéntate en la puerta, como hiciste en Francia, cuando fuiste a ver a Saliba o a este que se fue a Laston Vila, joder, haz lo mismo. ¿Por qué no haces lo mismo? ¿Por qué no haces esto? Vamos a ver, pero vamos, en la defensa hay que traer un tío más. Vamos a pasar... Muy XD por su parte, ¿no? Dentro del campo, porque si no nos enredamos, se está ya confirmando. Miquel Merino se va a ir al Arsenal, lo comenta Mateo Moreto, lo comentan en varios... Tampoco le apetecía sacarlo, ¿vale? Ya hemos visto un nuevo artículo de... Galaguer, un nuevo líder. Ya lo vimos ayer. Y que ahora estaría en el test voloteando por ahí. A ver, a ver, a ver. ¿Vamos a ser capaces de cerrar este fichaje? ¡Ojo! ¡Madrid! El Tottenham le anda revoloteando por ahí. ¿Vamos a ser capaces de cerrar este fichaje? Jesús. Tío, si hubiera tenido hoy tiempo, si no hubiera tenido que hacer todas las cosas que he tenido que hacer por la tarde, esta charla de una hora me la dejo en un vídeo de... Pues eso, como la dejo en Ignacio. Media hora y queda de locos. Pero bueno, vamos a la aventura. ¿Va a ser el Atleti capaz de fichar a Galaguer? Responde Jesús Colino. Yo te diría que espero que sí, pero claro, es que este verano está como para poner la mano en el fuego por nadie. A ver, en el Atleti sí que andaban debatiéndose entre Merino y Galaguer. Según nos dijo ayer Edu Burgos, en el Atleti estaban tritranquilos con que la operación saliera adelante. Merino le gustaba más a... ¿Donipón ha llegado que Bucero sea del Madrid? Ok. Vale, ok. Ok. Que le pregunte Donipón que qué tal Bucero en la gira del Madrid del año 2002. Y luego ya que me cuente. Entrenador, porque bueno, Simeone le conoce más. Ya sabemos que Simeone los jugadores que hablan castellano les tiene un puntito por encima de los que no, por su manera de trabajar. Y Galaguer le gustaba la dirección deportiva. Y a ver, a mí me parece que es una inversión. A mí me parece que sale caro también. Pero bueno, si es el futbolista que les gusta, yo la verdad es que lo tengo poco visto. Y a ver, en principio está encarrilado. Sí, sí, dijo 45 más 5. De hecho, hoy ha subido el artículo que yo no sabía que lo escribía él, ¿vale? Luego lo veremos. Pero no sabía que lo iba a escribir él. Por eso creo que no me quería decir las cosas. A ver, no podía. No es que no me quisiera decir las cosas. Luego me dijo que no es que no quisiera, sino que no podía. Porque quería que la gente le diera en las, obviamente. Pero yo no sabía que lo iba a escribir él. O sea, me ha sorprendido cuando esta mañana me lo ha mandado Jaime. Luego ya te digo, este sí que tiene pretendientes. No es como otros que no parece que sea una subasta abierta. Pero Jesús, nos sorprende el tema de... Oye, llegamos. Chelsea y Ártico Madrid ya tenemos un acuerdo. Oye, Gallagher, ¿te quieres venir a Atlético de Madrid? Y ahora el tío... Bien, Peto. Bien. Me gusta creer que con mi opinión sobre el caso Gallagher y con mi conspiranoia y mis gilipolleces, como algunos decís, estoy haciendo pensar a compañeros. Me gusta. Me gusta. Ese mensaje que recibí hace tres días está haciendo pensar a la gente. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Por eso somos influencers, ¿no? Me puedo dedicar a ahora mismo llamarme influencers, ¿no? Influenciadores en opiniones ajenas, ¿no? Puedo decirme... No, no, ahora en serio. Me gusta mucho que la gente se esté empezando a plantear cosas más allá del viene o no viene. Mucho, además, ¿eh? Eso lo está pensando. Es decir, a mí esto me parece un poco surrealista. Es decir, ¿tú cuándo vas a hablar con un club para intentar fichar a un tío? Grande, Pablo, Crack. Pues te has perdido hora y media de directo. Yo que tú me lo vería desde el principio. Ha estado guapo, ¿eh? Mírate desde el principio al por dos y seguro que llegas, porque el directo va a ser largo, ¿eh? Grande, Juan, tu debut de Nuría. ¿Cómo fue tu debut de Nuría? Bien, 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 bien. Te voy a mentir. Bien, bien. Me lo he pasado bien, pero la gente dice que es muy timidín. Muy timidín, ¿no? Muy timidín, ¿eh? Eh, grande, ¿quién te escribió? Yo dije que el día 31 lo decía, o cuando acababa el mercado decía quién. Y de hecho la persona me dio permiso. De hecho, os voy a enseñar un mensaje. Os voy a enseñar un mensaje. Mira, 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 mira. ¿Dónde está el mensaje? A ver... Mira, esta es una captura, ¿vale?, de uno de los mensajes. Os la voy a poner para que veáis que yo no miento, pero no os voy a decir quién es. Vamos, ni qué coña. Por lo menos hasta el día 30. O sea, hasta el día 30, bueno, 31, el 30 por la madrugada. Eh... Voy a quitar los datos, no sé a que se me filtre algo. Voy a quitar el wifi. No sé a que se me filtre algo y la cagamos. Vale. A mí una persona que yo considero importante me dio permiso para decir que era él, ¿vale? Pero no para decir lo que me dijo, obviamente. Yo dije que lo iba a decir el día 31 y no es ninguna mentira, ¿vale? Un mensaje a las 12.40 de la noche que podéis comprobar que podéis comprobar quién... O sea, que era la misma hora que estábamos estimeando. Entonces, bueno, cositas, cositas. Me hicieron reflexionar y me hicieron darme cuenta de una serie de cosas que creo que al final son también errores que estamos cometiendo también en este mercado de fichajes. Pero bueno, tranquilos. Nacho, te tocará esperar 28 días. Bueno, 29. Te tocará esperar. ¿Por qué siempre me salen anuncios de preservativos y cerveza? Pues Tomigui, a ver qué clase de conversaciones tienes. Porque a mí me salen anuncios de... de... Pepsi. No es broma. Me salen anuncios de la mejor bebida del mundo, de Pepsi, y de... Y... Antes me salían de los Minions porque quería ver esa película y ahora me salen de otra película que quiero ver también. ¡Grande ese Juanchi! ¡Grande ese Juanchi! Juanchi, eh... ¿Cómo tú hasta tan tarde? ¿Has estado haciendo... teniendo algún tipo de contenido que me pueda interesar para reaccionar o qué? Eh... ¿Puedes tener algún contenido que me interese para reaccionar, Juan? ¿Has traído algún invitado interesante? ¿Acabo de entrar y qué pasa con las Pepsis? Nada, 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 nada. Que a Tomigui le salen... le salen... le... eh... desvariar y hablar un poco. Ok. Nada, que a Tomigui le salen mensajes... o sea, anuncios en Twitch de... de condones y cerveza y a mí me salen de Pepsis y de películas. ¡Grande Juanchi! Grande Bud. ¿Algún problema técnico? Pero bien, todos os centráis en el problema técnico. El... el... el micro es el mismo. Venga, seguimos. Va, seguimos. ¿Tienes un feedback más o menos positivo del tío de que... de que la petece, ¿no? Ir fallado. Casi cuatro horas rajando. Pues muy probablemente sea lo que dure este directo. Tres horas... casi cuatro. No te voy a mentir. O a lo mejor no tanto, pero por ahí, por ahí va a estar. Sí, no, no. A ver, el Atlético ha hablado a la vez con el Chelsea y con el futbolista. Lo que es que el futbolista bueno... Ojo, ojo, ojo. A ver, a ver, a ver. Más o menos positivo del tío de que... de que la petece, ¿no? Ir fallado. A ver, a ver. Bueno, por lo visto tenía dudas de si salir, de si quedarse, de si Inglaterra, de si fuera. Y también por la vida, por la vida aquí en España también. Claro. Ha preguntado a Trippier, ¿eh? Está preguntando cómo se vive en España ya, ¿eh? Es el mejor país del mundo. ¡Hola, ese peto! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡La madre que nos parió! ¡Dígase! ¡Viva España, hombre! Franco, ¿os gusta color Gallagher? 24 años, ¿eh? Este centrocampista. A mí me encanta. A mí me encanta. Ese chaval, para mí es como... Bueno, la delante ya te diré, pero bueno, Gallagher, para mí sí me gusta. A mí sí. A mí me parece un jugador que le puede aportar muchas cosas al centrocampo del Atlético de Madrid. Creo que es un box-to-box. Es un jugador que además puede jugar incluso en la posición de 5, aunque no es la mejor, ¿vale? Pero creo que es un jugador que le puede dar mucho dinamismo, mucho brío, lo que le hace falta al Atlético en ese mediocampo. No piernas, intensidad, meter la pierna, ganar duelos, ir bien a la expresión. Un jugador que en las transiciones también es muy bueno porque es un jugador muy rápido, muy fuerte, muy resistente. Luego es un jugador que llega muy bien arriba. Creo que puede ser un buen complemento de Coque. Creo que si volvemos, que creo que sí, que va a ser ese 5-3-2 que ha jugado Simeone prácticamente estas últimas temporadas. Ese centro de campo con Coque, de Poli, Galaguer tiene muy buena pinta. A mí sí. Luego, encima, como inversión, es un jugador inglés de 24 años que si te lo venden por esas cifras que se están viendo, ¿no? En torno a 35 millones sabes que en caso de que se revalorice va a ser un futurible de un equipo grande de Premier también. O sea, quiero decir, si tú te gastas hoy 35, mañana lo mismo, si lo hace bien lo vendes por el doble a otro equipo Premier. O sea que creo que es una gran inversión y un buen fichaje sería. Y lo que es cierto, Ángel, es que tú lo has dicho, un box-to-box y sobre todo es un jugador joven y de piernas. Claro, eso es lo que dice Tolbudo, que es un tío que tiene piernas, que es clave y que no deja de correr nunca. Todo el mundo, hasta en Inglaterra, está diciendo que sería increíblemente acertado el fichaje por el Atleti porque es un tipo muy simeone. Se ha visto el Atlético de Madrid y de carácter, temperamentalmente carácter. Pero se ha visto sobre todo en partidos Champions, en Europa en general, se ha visto como muchos equipos en ritmo nos revientan. Esto se vio con el Borussia Dortmund en la primera parte, en los últimos minutos de la segunda parte. Es decir, el Atlético de Madrid es un tío que recorra mucho campo, que recupere muchos balones, que vaya al suelo, que rompa líneas porque este tío es vertical, sabe tocar el balón en corto, en largo, tiene llegada. Yo creo que es un jugador porque en la Premier se juega a otro ritmo. Esta es la realidad. Tú comparas la Premier y la Liga Española y son dos ligas diferentes. La Premier es un corre calles, hay un trabajo físico importantísimo y ahora este jugador aquí en la Liga Española va a ir sobrado. Y el Atlético de Madrid lo da por hecho ya, Beto, cuidado. Ya no puede, no da para eso. Entonces lo hemos comentado muchísimo. Fíjate, yo creo que el Atlético de Madrid necesita más a Conor Gallagher que a Merino, en mi opinión. Es más necesario con la tecnología de futbolista de Gallagher que la de Merino. Y ojalá se haga este fichaje. Lo que pasa que yo, parece que el Chelsea Jesús lo quiere vender a España porque no quiere reforzar a un jugador. Parece que necesitan vender a un jugador por tema de fair play, pero a mí que hay en el Tottenham por ahí detrás, a mí me mosquea ahí bastante. No sé dónde, a ver si lo encuentro. No me acuerdo dónde hablaban de... Hablaban del Tottenham. Bueno, estas son todas las noticias que tenemos para el día de hoy. No me acuerdo dónde era, hablaban del Tottenham, creo que el Tottenham por ahora no sería rival porque el Chelsea lo quiere vender fuera de España. A ver, si a última hora esto es por lo que te decía, si está avanzado pero si a última hora el Tottenham les pone 50 millones igual esto cambia. pero por ahora tiene buena pinta, las conversaciones van para adelante y oye, a ver si pronto... La relación Chelsea-Atlético es fabulosa, o sea que yo creo que para mí el 80% yo creo que está muy avanzado, yo creo que está avanzadísimo, si lo han dicho bastante gente la relación con el Chelsea es excepcional, excepcional, ya lo digo, es increíble los negocios que hemos hecho con Chelsea y no se lo va a dar al Tottenham, o sea, yo creo que si viene aquí a la Liga como tú dices, Peto, es un jugadorazo, un jugadorazo. Sí, pues ojalá se haga. Y pasamos a la delantera y aquí el epicentro del debate, de la tertulia. A ver, lo de dos que ya lo hemos... Vale, pues... No sé, venga, vamos a aguantar un poquito más, vamos a aguantar un poquito más para la parte dos, pero vamos, que sepáis que este vídeo tiene parte dos, lo que estáis viendo en vídeo, que lo voy a cortar, en algún momento lo voy a cortar. Dobrik es pasado, Dobrik es pasado, lo que está a punto de hacerse, ¿vale? También contáis en ASD, también lo hemos contado nosotros y algunos medios más, que bueno, que la operación está llegando ya a su punto final. para el que sea tu equipo del PSG o el que sea. No sé de qué equipo es Franco. No sé. Dice que de la Leti, ¿por qué no creerle? ¿Por qué no creerle? Aunque fuera con Francia y la Eurocopa. En un precio final de 35 millones de euros. Sorlott era la opción B y finalmente el Atlético de Madrid decidió no transigir con un agente que se le fue la cabeza y finalmente va a cerrar al leantero noruego si nada se tuerce, ¿vale? El jugador está como loco por venir y mi pregunta es clara. ¿Sorlott mejora a Morata? Si viene solo Sorlott, ¿qué opináis de este jugador? Y si creéis que el Atlético de Madrid a lo mejor ha preferido un perfil como Sorlott de un precio más barato en vez de ir a un Jokeres, que un Jokeres estaba en 70-80 millones, a lo mejor ha intentado un perfil más barato para que la opción de Julián Álvarez quede abierta hasta el final de verano. ¿O pensáis que esta paja mental que me he hecho yo es una paja mental? Jesús. Pues, gente, me vais a odiar los que lo veáis solo en vídeo, pero esto y mucho más lo veremos en el próximo capítulo. Hasta luego.